Hay un primer detenido, las investigaciones en la zona y el contacto ahora con Francisco Ortiz. ¿Qué más datos tenemos al respecto, Francisco? Y como bien decíamos, Juan Carlos, en estos momentos se lleva a cabo un precedimiento en el asentamiento Itaubaté de la compañía Naranja. Y si nos encontramos aproximadamente a un kilómetro del lugar en donde se registraba el crimen durante la noche de ayer. Hay una persona que está quedando en carácter detenida como sospechoso. Se trata de Bartolomé González, de 25 años. Hasta el momento los agentes no encontraron algún tipo de elementos dentro de la casa que lo involucren directamente. Pero como bien decíamos, está en carácter de sospechoso. Es una persona que cuenta con antecedentes. Y vamos a ver qué datos nos pueden brindar más los agentes de investigaciones. Comisario, decían que hasta el momento no hay nada concreto, pero que esta persona detenida está en carácter de sospechosa. Bueno, nuestro interés primero sobre esta persona era uno porque tiene antecedentes, ¿verdad? Y surgió la versión de acá de los pobladores, digo bien, de que estuvo por el lugar. De hecho no encontramos nada. Vamos a retirarnos del lugar, pero vamos a trabajar sobre su línea telefónica, que ya tenemos el número. A ver si realmente está relacionado o no. Ahora no hay peligro de fuga en caso de que le encontramos una evidencia contra él, porque él se va a la comisaría dos veces al menos a firmar por la causa de tráfico de drogas. ¿Él va a quedar en carácter de morado o va a quedar en libertad? Eso le voy a consultar a la fiscal que ahora en este momento están ellos en la morgue, en Asunción, que estoy trabajando justamente con ella, que es la fiscal Mirta Rivas. Entonces, voy a hablar con ella, me voy a reunir con ella a ver si qué es lo que podemos hacer. Porque este sería el lugar en donde aparentemente se habría ocultado. Esa es la versión que estaban primeramente. La versión es esa, que hay un testigo que dijo que se guardó en este lugar el arma. Pero, ¿cómo buscar una aguja en un pajar acá? El lugar no da para revisar todo. No tenemos también un elemento para buscar, si en caso de que haya enterrado, no sabemos. Van a hacer una inspección más minuciosa, por así decirlo, en donde estamos juntos. Sí, y vamos con más testigos. Lo que dice el comisario Rubén Párez, Carolina, justamente, Juan Carlos, también con relación a este allanamiento, hasta el momento van a conversar con la fiscal para saber si es que esa persona sospechosa finalmente queda en carácter de detenido o cuál es la situación en que finalmente se encuentra. Francisco, la versión que evalúan, mencionaba el comisario, es que allí se habría ido a ocultar probablemente, según los indicios de los testigos, ¿no?, el culpable, el asaltante, o que habría entregado allí el arma y el arma es lo que incriminaría a estas personas. Y eso es lo que se maneja, que supuestamente las tres personas autoras de este crimen llegaron al lugar, supuestamente, y ocultaron en este sitio el arma. No se precisa si es que una de estas personas es sospechoso que está en estos momentos. Perfecto, Francisco. Perfecto, Francisco. Perfecto, Francisco.